¿Qué es el ITESO en cuestión de formación humana y temas relacionados? Me encantó el curso, es un curso que te enseña a empatizar, a socializar con las personas de una manera asertiva. Y el salto lo di porque el tema de la formación humana para la persona siento que es muy importante. Vivimos día a día con situaciones que tenemos que utilizar, no sé, inteligencia emocional, inteligencia social. Todas las herramientas que me han dado me han servido para ya sea un tema personal, familiar o laboral o social. Todos los temas que vemos en los diferentes cursos como inteligencia emocional e inteligencia social están totalmente aplicables a la vida cotidiana de no nada más de mía, de todas las personas y sobre todo en mi persona. Totalmente voy en pro a los cambios y de verdad estos cursos han traído cosas muy positivas a mi vida y de verdad lo recomiendo totalmente. Es una experiencia muy padre, he conocido muchas personas de diferentes tipos, súper interesantes, súper buenas personas. Sin duda es una institución que la verdad en cuestión de educación están muy, muy, muy avanzados. A mí me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con desde cómo te reciben, cómo te van guiando, el aprendizaje, todo me ha gustado mucho. Sí, la verdad para mí fue muy padre porque el que yo sea arquitecto con los costos y todo eso, pues sí, las cosas técnicas siempre son muy importantes pero la persona también es, o sea, lo que viene siendo formación humana es totalmente súper importante en mi vida por lo menos. Y ya cuando uno empieza a notar y a ver todos los cambios que producen este tipo de cursos, uno encantado.